los protagonistas de la noticia en Notimundo. Y este momento estamos ya en contacto con el señor Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, para hablar sobre estas medidas cautelares que pesan en su contra y también sobre lo que ha reportado Contraloría que observa la administración de la prefectura de Cotopaxi. Más de diez informes que se han realizado en Contraloría, dos de ellos con indicios de responsabilidad penal. Los temas ya están en conocimiento de la fiscalía y algunos cuestionamientos comienzan a hacerse públicos respecto de su administración. Prefecto Guamán, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, Fausto, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, efectivamente deben tener un documento oficial, yo no conozco de las informaciones que usted, Fausto, me está diciendo del tema de la Contraloría, no conozco, de todo lo que es de la Contraloría, conozco que hubo observaciones administrativas, pero no tiene ninguna vinculación, no lo conozco, si alguien lo tiene, a lo mejor tenga la fiscalía, pero yo como prefecto no he conocido que la Contraloría haya ya dado las responsabilidades penales, eso no lo tengo, estimado Fausto. En todo caso, de la de lo que corresponde a la fiscalía, que ha sido público, es parte ya de una instrucción fiscal, se ha mencionado ampliamente algunos temas relacionados sobre supuestas irregularidades en su gestión como prefecto, se habla de manejo de dinero en efectivo, arreglo de concursos para la contratación de personal y también para la contratación de de obras para la adjudicación a contratistas, ¿Cuál ha sido su respuesta respecto de estos cuestionamientos? La fiscalía tiene toda la libertad de hacer una investigación, hacer el seguimiento, al igual que la Contraloría, lo único que pide es que manejemos con mucha prudencia información oficial, no una información que de alguna manera ha generado desde los espacios de las redes sociales, eso hace un daño a cualquier persona, no es una información verificada, no es una información constatada, yo me veo la posibilidad de decir de lo que la Contraloría ha determinado, efectivamente tienen una transcripción de algunos audios que no sé en qué tiempo pincharon los teléfonos de mi teléfono, de mis colaboradores, pincharon ese teléfono, entonces tienen una transcripción de aparentemente con algunos códigos de P1, P2, P3, no sé cuánto, cómo lo tienen, esa fue leída, esa fue leída en la audiencia en la que determinaron de que había responsabilidades, pero eso está en proceso de investigación, de ahí absolutamente no, 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 en este momento no tienen nada así tema concreto, respetaremos, soy respetuoso, apoyaré a la investigación como tal, y de hecho, así es mi norma de conducta, no podemos hacer de otra manera. Bueno, sí, en efecto, sí hay algunas cosas en concreto, y no solo, no nos estamos refiriendo a lo que hay en redes sociales, sino aparte de lo que se leyó, que usted mismo menciona, en la audiencia de formulación de cargos, es parte de la teoría de fiscalía, allí le menciona a usted como, como quien encabezaría esta organización, se ha dicho, y abajo suyo está Pablo Velázquez Beltrán, lo ubica. Por supuesto, o sea, la fiscalía tiene toda la libertad de decir, pero no me ha identificado absolutamente nada, no sea, todavía no se ha recogido mi información, estoy, obviamente, ya en la audiencia diremos, estoy gustoso para justificar todo lo que puede hacerlo, si a lo largo de los noventa y seis meses que he sido prefecto de la provincia, si manejado de alguna manera sobre ochenta y seis, ochenta y cinco obras viales, de las cuales solamente están observando tres, entonces, ¿qué quiere decir? Y de los tres, de los tres contratos que tendría en este momento la Contraloría a su cargo en la investigación, es de alguna manera de los tres obras viales que sobrepasarían de las tres obras, un millón cien, un millón doscientos dólares, no, no tenemos otros rubros. Pero, prefecto, este, le estoy preguntando concretamente de lo que ocurre en el proceso que lleva adelante Fiscalía, por el cual usted tiene medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva, y es este el caso al que nos estamos refiriendo. Ahí se ha hecho, como usted bien menciona, algunas escuchas telefónicas, hay versiones de ciudadanos que refieren algunos temas relacionados con irregularidades en su gestión. Pero no encuentran en la transcripción, no tiene, no dice que el prefecto ha estado hablando con contratista, no dice que yo he estado favoreciendo obras, no lo dicen eso. Otro tipo de contenido tiene estimado Fausto, no está diciendo de que yo tengo. Carlos Barbosa Heredia dice en su versión libre y voluntaria que conozca, conoce, por ejemplo, sobre dos guardias de seguridad, con nombre y el padre y el hijo, dos guardias de seguridad, que estarían custodiando su casa, que son pagados con recursos de la prefectura de Cotopaxi. Pero cualquier cosa puede decir, estimado, estimado Fausto. Por eso le pregunto a usted para que nos confirme o nos niegue lo que está dentro de un proceso. Si el señor, por mal funcionario, por mal servidor público, fue despedido, entonces ahora toma esta revancha y cualquier cosa el señor inventa. Yo sé quienes empezaron. En un proceso judicial es bastante grave que inventen, entonces la la esto está dentro del proceso que usted enfrenta ahora. Por supuesto, yo voy a seguir Fausto y a los temas con este señor y otros. Usted no tiene guardias que se paguen con la prefectura en su casa. Perdón. Usted no tiene guardias de la que son pagados con recursos de la prefectura en su casa, tal como lo menciona este exfuncionario. Hay no solamente uno, varios espacios de las que como autoridad creo que puntualmente lo necesitamos, puntualmente lo a veces o sea, cooperan, yo no puedo negar eso, estimado Fausto, pero no es un tema que ya sobre ese tema me está diciendo, ese es la el causal, el causal de lo que de alguna manera me están comentando de que yo soy la la persona organizadora, que yo tengo a los demás personas que estoy conllevando, eso estamos refiriendo, hay cualquier otra cosa que también dicen, hablan del diezmo, hablan de otros elementos, entonces, aquí hay una mezcolanza de cosas que están hablando, colaboraremos a la Pero no nos referimos a una mezcolanza de cosas, sino temas puntuales. Obviamente todo su trabajo técnico, todo su trabajo responsable, lo haremos. No nos referimos a una mezcolanza de temas y estamos refiriéndonos a temas puntuales, lo cual usted no al menos no directamente, pero sí nos confirma que tiene dos personas, el uno de nombre Ramiro Freire y su hijo, en su casa, custodiándolo. Pero si ese es el tema ya para juzgarme a mí, dejen, harán la investigación. Estamos tratando uno a uno los temas que han sido parte de esta investigación de fiscalía. Este es uno de los temas. Usted se refiere, o ha mencionado hace un momento los diezmos. Erika Quevedo, que es otra de las personas que rinde una versión libre, dice, ha dicho ante la fiscalía, que en dos mil dieciocho ingresó Pablo Albán Raura, que no poseía un perfil y no cabía ninguna de los puestos, pero que el prefecto, es decir, usted, dispuso que se cambie el perfil de puesto de gestor social de obras públicas, acomodándolo al título académico a fin de que sea contratado. Todos los directores, todos los servidores públicos, acorda a los títulos, acorda a la formación, está sujeto, los expedientes, está en los archivos, Fausto. Por eso es otra de las personas que salió de aquí de mala funcionaria, entonces está tomando revancha. Pero eso yo no voy a comentar absolutamente nada, la fiscalía en su momento determinará, yo también seguiré lo que me corresponde seguir las aclaraciones, así que no vamos a entrar en ese cuento de lo que ella está contando, los dos funcionarios, ex funcionarios, que estaban aquí, son los que obviamente demandaron a mí, perdieron las demandas, y obviamente tomaron con un agente que es del Cotopaxi, que es de Pujilí, tomaron esa unidad, en su momento vamos a declarar, cooperaremos, colaboraremos, Fausto, o sea, eso es un tema real. Descontaban el cinco por ciento del salario a los funcionarios que ingresaban a la prefectura, eso ha denunciado también Erika Quevedo, que a partir del dos mil diecisiete le descontaban el cinco por ciento por concepto de aportes del movimiento político, del prefecto, ¿Esto es verdad? Siempre hay una normativa, y usted como periodista de derecho conoce, sabe, el reglamento que tiene nuestro movimiento Pachacuti, a nivel nacional, en los estatutos determinan todas las autoridades de elección popular, y de nivel jerárquico, debemos aportar un porcentaje para el funcionamiento del movimiento. Eso es aparte, el salario de los trabajadores es inembargable. No, 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 jamás hemos hecho a los trabajadores, jamás, es del nivel jerárquico del prefecto, ni inclusive de la vice prefecta no se ha topado, del nivel jerárquico, si hubo alguna cooperación, alguna es voluntad de cada persona, eso lo dice obviamente los instrumentos legales, que sí lo tenemos como respaldo, Juan. Y Erika Quevedo también ha mencionado dentro de esta esta versión, que Margoto aquí Serrera, que tenía grandes cantidades de dinero en efectivo en un armario, en la oficina, en la prefectura, ¿se manejaba dinero en efectivo ahí? No lo sé, eso responderá la ex tesorera que se trabajó aquí, yo no puedo dar respondiendo de otra persona que no lo conozco, como lo haya hecho, pero yo tengo algo rechazo a la duda, no creo que, no es una cooperativa, no es un banco para manejar en el gobierno provincial, o sea, recursos directamente o en efectivo, Fausto. Usted, ¿cuál es la cercanía que usted tiene? Porque lo mencionan como segundo a bordo en la supuesta organización que ha mencionado Fiscalía, Pablo Velázquez Beltrán. Con todos tengo una buena relación. Director de las públicas del GAD de Cotopaxi. Con todos los directores que somos, que son doce directores en el gobierno provincial, hacemos un equipo de trabajo, todos tengo una relación absolutamente cercana, amigable, y cada uno debe cumplir su tarea de planificación, semanalmente planificamos de todas las tareas que tenemos que hacer en los ejes que nos corresponde trabajar desde el gobierno provincial de Cotopaxi. Aquí no ha habido una preferencia a nadie, inclusive algunas personas que han sido cercanos cuando no cumplen una tarea, han sido cesados, y así es la norma de administración que es realizada en la provincia de Cotopaxi. Pero, ¿Qué tan cercano es Pablo Velázquez Beltrán? Porque le mencionan inclusive en algunas transacciones económicas, entre otros detalles de Pablo Velázquez, es que en el dos mil veintiuno aclararon cero al servicio de rentas internas cuando los movimientos superaban los noventa mil dólares, y también se habla de un viaje a a la provincia de la Azuaya, una visita al señor Yacu Pérez, donde se le ofreció un sobre con dinero que Yacu Pérez rechazó en este viaje, y esto es una versión de Carlos Barbosa. Seguramente él conocerá, en su momento pediremos que aclare, tiene que esto certificar, tiene que demostrar, no tiene que estar inventando cosas, así que yo no puedo comentar, aquí no hay ninguna preferencia, no tengo ninguna relación así cercana, todos hacemos equipo de trabajo en el gobierno provincial de Cotopaxi. ¿Por qué cree que le señalan tantas personas dentro de estas versiones a usted como prefecto de Cotopaxi con estas presuntas irregularidades? ¿Por qué estamos en el inicio de una pre selección de candidaturas? ¿Por qué la pregunta que hago también esperaron ochocientos sesenta días y tenían una investigación, o sea, tanto hermetismo lo guardaron para el gobierno provincial de Cotopaxi? ¿O tenían un calendario preliminar planificado porque ellos son los actores aquí en Cotopaxi, después fueron a entregar esta información a un diputado en la provincia de Cotopaxi, este vincula, y obviamente hace todo este este esta situación? Yo no estoy quitando el derecho, la fiscalía puede venir, puede participar, puede hacer la investigación, pero no me parece justo que hagan, teniendo otros elementos de mayor impacto a nivel nacional, pero hagan un show en la provincia, respeto, pero no comparto, es mi derecho a la defensa, en ese marco, esto es un tema político porque estamos en las primarias en la provincia, por lo tanto, tienen que bajar a alguien que ha hecho un buen trabajo, tienen que decir algo lo contrario, no le gustan las cosas, esto es eminentemente político, aunque no quisieran decir eso, pero lo demostraré en el tema de la investigación a las personas involucradas en el tema electoralista. Tengo que referirme necesariamente a los elementos que constan en este proceso de investigación, que no son parte de las redes sociales, sino de un proceso ya en curso, un proceso judicial. Usted tiene una propiedad en el barrio Pucarrumi. No lo conozco, estimado Fausto, no lo sé. ¿Dónde serán? Y el sector no lo sé. No lo sabe, porque supuestamente han sido pagados por Pablo Velásquez. No, 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 no. En las investigaciones en la audiencia que leyó la señora fiscal de Pichincha en la noche de la semana pasada aquí, sí leyó de algunas propiedades, pero esas son propiedades que han comprado antes de ingresar a ser servidores públicos, entonces aquí tenemos que compaginar las fechas, los años, y en ningún momento se identificó de que alguien ha comprado después de que haya ingresado a ser servidor público, y peor a mí, de usted lo donde dice Pucarrumi, ni conozco, ni sé dónde es, tendrán que aclarar nada más, o sea, no conozco, estimado Fausto. Es un error de la fiscalía, entonces. No lo sé, yo no estoy diciendo lo contrario, tendrán que seguir demostrando, yo apoyaré a la investigación, toda la colaboración mía lo tendrán, y seguiremos aclarando de todas las cosas que hasta la fecha están manejando. Usted se movilizaba en uno de los autos que antes fue de Pablo Velázquez, en su campaña. Soy movilizado no solamente de Pablo, del carro de Pablo Velázquez, de otros directores, o mi propio carro, yo menos utilizo el carro de la institución, así que no utilizo solamente un vehículo, utilizo varios de otros funcionarios, salimos, caminamos, como un ciudadano común, yo no tengo la preferencia, sino que camino, inclusive los buses, camino, ese es mi trabajo, estimado Fausto. No lo siento así muy tajante en las rechazos a lo que ha planteado la fiscalía en el proceso. Pero yo digo la verdad, tenemos que descubrir la verdad, apoyaremos lo que haga la investigación, la la Contraloría, que también está interviniendo en este momento, toda la vida, si usted tiene la posibilidad de invitar a los que están haciendo, auditando en este momento, y han auditado, y colaborado siempre, así actuamos, así cooperamos. Entonces, si no tengo nada, ¿qué tengo que, qué tengo que yo responder, estimado Fausto? O sea, siempre colaboraré, siempre afirmaré, o siempre ratificaremos, si alguna cosa hay por temas administrativos, ¿qué corregir? Obviamente tendrán toda la libertad de demostrar, pero sí debo decir, con toda la propiedad del caso, todo esto pasa a ser político de dos personas que mal ciudadanos de aquí, el uno, por ejemplo, comió, eso no va a decir él, pues, no es cierto, el señor Barbosa le quemó el 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 motor de un carro que costó dos mil dólares, por eso fue despedido, la otra señora igualmente sin título, aquí mintió, la señora Vanessa igualmente fue despedida, por eso están tomando la revancha, y ahí con un agente de Pugilí, ahí juntaron, seguramente tienen la toda la autorización de un juez para pinchar, no creo que se puede pinchar nomás el teléfono de cualquier persona, Fausto, ¿verdad? Debe, se debe haber de algún juez que le sacaron, pincharon, ahí tiene la transcripción, esa transcripción. Y hay conversaciones y hay conversaciones en las cuales ustedes ya, y y quienes están siendo parte de esta investigación, reportan que aparentemente están detrás de ellos y que tienen intervenidos los teléfonos, ya se dieron cuenta unas semanas atrás. No lo sé, yo jamás di cuenta, yo jamás di cuenta, yo no hay cuidado para decirle que no me pinchen, recién cuando transcriben, ahora en cuatro horas leyó la señora fiscal toda la transcripción. Digo, quisiera escuchar mi voz, pues, quisiera escuchar los voces de otros también, pues, creo que hay derecho de escuchar, derecho a la defensa, entiendo yo así, en el derecho para defender, pues, lo hay injusticia, tenemos que hacer justicia, pues, no creo que debe pasar así desapercibidos nada más, que tenga la razón solamente de un lado, sino de los dos lados. ¿Cuál es su posición o su lectura de este de este respaldo tibio que ha dado la Conalle y entre otros dirigentes también como Lourdes Estiván, una vez que se conoció de su detención? No, yo agradecerle, a ellos habrá que preguntarle lo que me han llamado, lo que me han dicho, no sé si sea tibio, no sé si sea frío, no sea caliente, pero han dicho su posición, la que me conocen, Luis Fausto, no, no creo que en este momento a nadie va a gustar en las condiciones como trataron, en las condiciones como hicieron, nadie va a aplaudir, pues, pero yo en la provincia, perdóneme hablar en primera persona, sí he recibido el respaldo urbano, rural, dirigentes, no solamente la Conalle, de otros sectores, de otros partidos políticos, también responsables, de actores políticos responsables, hemos saludado, hemos conversado, y obviamente, insisto, y seguiré insistiendo, cooperaré, colaboraré para la investigación, y que conozcamos la verdad absoluta de lo que ha pasado en la provincia de Cotopaxi. Perfecto, bueno, entendemos entonces que usted estará colaborando no solo con la Contraloría, que es lo que hablamos al inicio, sino también con la Fiscalía General de Estado en este proceso de investigación, no quiero dejar la entrevista sin antes aclarar lo que le habíamos preguntado al inicio, y es una de las cosas que no me quedó claro, no me quedó clara la respuesta, los guardias de su casa, de su vivienda, son pagados con dinero de la prefectura. No, 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 yo le demuestro así, Fausto, si usted me, si quiere sacar eso usted, yo conozco su estilo de trabajo, si usted quiere verificar eso, venga, los papeles le entrego en el gobierno provincial, si eso es el 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 tema, pero eso no es la denuncia. Ese es uno de los temas, ese es uno de los temas que constan en más de ciento veinte páginas de de la teoría de fiscalía. Pero eso no, no, no es, no, no es el tema, pues, Fausto, o sea, no, no, pero si es el tema quiere vincular, para eso está la fiscalía, responsablemente a muy más tarde, lo que sea, conocerán, pues, estimado Fausto, si esa es la denuncia, si por eso me están procesando, de alguna manera digamos. Ese es uno de los temas, porque hemos mencionado algunos de los temas y precisamente la la invitación era para responder a cada uno de los temas, algunos, bueno, se han respondido, otros, de alguna forma esperamos también que las respuestas se den ya en el plano judicial, si es que así se lo requiere. Así será, así colaboraremos, insisto, Fausto, así toda la facilidad lo daremos a la investigación oficial, y ojalá no generen nada más los libretines, nada más como lo hacían antes, y ojalá no ojalá presionen y hagan los cuadernillos para poder poder involucrar. Solo digo la verdad, que hagamos la verdad, nada más. Respuestas y se aclaren todas las dudas que existen sobre esta gestión. Así tiene que ser estimado Fausto. Gracias, prefecto. Muy gentil a ustedes, muchas gracias, una buena noche. Gracias, ha sido el prefecto Jorge Huamán, prefecto de la provincia de Cotopaxi, hablando sobre las medidas cautelares, y también algunos de los puntos que son parte de esta investigación que lleva adelante la fiscalía, por la cual ya tiene un inicio de proceso. Gracias.